¿Qué vas a hacer? Nada, me voy a echar un baño. Oye, préstame tu teléfono, por favor, porque se me acabó la pila. ¿Para qué lo quieres? Préstame, por favor, lo voy a ocupar. No tengo pila, y que ocupo hacer una llamada. Permítemelo, por favor. ¿Te puedes ir a bañar? ¡Eh! La contraseña. La cambiaste, salno, otra vez. Tranquila, aquí está. Pero, ¿por qué la cambiaste? ¡Otra vez! No pasa nada, porque es mi celular. Mamadita, yo no te escondo nada. Préstame el teléfono, hermano. ¡Otra vez! Puedes irte a bañar, no te ocupo. No, no me quiero ir ahora. ¿Para qué? Quiero nada más revisar tu teléfono. Te conozco, te conozco, y yo quiero cualquier duda que tengas, yo aquí estoy para aclararte. Tú sabes que siempre has contado conmigo en todo. Y ahorita, vamos, si quieres aclarar ciertas cosas, ahí está el celular. Bueno, vete a bañar, ahorita que salgas te aclaro tus dudas. No. Quiero que me digas los nombres de dos veces. ¿Por qué les cambiaste el nombre? Juan el Mecánico, Toño el Tornero, ¿qué es eso? No, 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 no. Este sí es Juan. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? Y este sí es Toño. ¿Y cuándo se te escupó sobre camioneta? Vete a bañar. Vete a bañar. Mamacita, tengo más de 50 contactos de mujeres y no quiero que vayas a hacer una travesura, de verdad. No quiero que hagas una babosada. A ver, yo le puedo marcar al que yo quiera de este teléfono. Mira. No te metas con mis cosas. Dámelo. No, no te lo voy a dar. ¿Tú tienes tu teléfono? Dámelo. No te lo voy a dar. ¿Qué quieres? Nomás dime, ¿qué quieres aclarar de quién es? Quiero que saber quiénes son ellas. ¿Por qué les marcas tantas veces? Márcale por teléfono a mi secretaria. Ahí en Zarco te van a contestar. Y lo que tú quieras saber, ahí todas tus dudas te las van a aclarar. Yo estoy casada con ti. No estoy casada ni con mi secretaria, ni con tu asistente, ni con la que te hace los contratos, con nadie. ¡Dame el teléfono! Pero son empresas muy importantes que nosotros, no nada más dependo yo, depende de toda la familia mía y también trabajadores que tengo yo aquí. De aquí dependen muchas familias. ¿Sabes qué? Ya me tienes bien harta. ¿Qué quieres? Bien harta. ¿Qué quieres? Bien harta. ¿Sabes qué? No, lárgate ya. Lárgate ya. Esto ya no se puede. Dame el teléfono, te lo repito. Mira, todo se va a solucionar si me das el teléfono. Dámelo. Cálmate, mamita. Mira, me voy a salir. Me voy a salir un rato. Al rato se te pasa. Al rato se te pasa. No se me va a pasar nada. Dame el teléfono. No. No, no te lo voy a dar. Hoy no te voy a permitir que te salga con la tuya. Que me des el teléfono. No te lo voy a dar. Ya te dije que no te lo voy a dar. Bueno, entonces lárgate ya. Ya esto se acabó. Dame el teléfono. Si no te laves. Ya, yo me quiero divorciar. Ya, ya, ya. En este momento me quiero divorciar. Mira. Es la segunda vez que me pides el divorcio. Sí. Te lo puedo repetir una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver. Segura, segura. Totalmente segura. Me lo vas a dar. Si te quería ver, perro. Hincado. Hincado. Si te quería ver. No, no, no. No te voy a pedir, perro. Entonces, ¿qué estás haciendo? A tu cara. De rodillas. Te voy a agradecer. No te voy a ayudar, fíjate. No te voy a ayudar. Claro, cuando me responden bien las rodillas. ¿Tú crees que va a andar el chiclado con una huerca? Bueno, entonces dame el teléfono. Es lo que no puedo entender, que no me pueda dar el teléfono. Dame el teléfono. Mamacita, ya. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Ya te dije que no. Ya te dije que no. Y espero que esa decisión la cambies pronto. Ajá. Va, ¿no la vas a cambiar? No, si no me la vas a olvidar, yo no puedo. Bueno, entonces te me vuelvo a robillar y te vuelvo a decir gracias. Gracias, no tus gracias por liberarme. Gracias por liberarme. Bueno, lárgate, lárgate, lárgate. No soy brujo, ni soy dos, ni nadie. Pero no vas a encontrar tanto nunca. Un hombre, no, no va a estar contigo nunca. Ah, ok, ok. Eres insoportable. Como quieran más hacer el divorcio de perro. Cuando uno se casa, es un acuerdo mutuo entre hombre y mujer, o lo que ustedes quieran, una pareja. Pero no debe de haber tanta desconfianza. La desconfianza es una enfermedad, el celo también. No puede ser que peor que la sombra, en todo lo que hace uno, ahí esté. Por favor, abran los ojos y no permitan tanta humillación. ¡Eh, eh, eh, eh! La firma. De una vez. De una vez antes que te mueves. La firma. Fírmale. Fírmale de una vez. Fírmale. ¡Fírmale! Fírmale. Esquinas. Fír scaffoldости. T recomiendo esto. Eneta. ¡L echo. No hay algo. Pueblo. Pelando. Do Pueblo. Voy... glucos... ¡Suscríbete!